No existe un momento del día ¿En qué puedo apartarme de ti? El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía ¿En qué no surjas tú? Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que me has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de los labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Gracias por ver el video